¿Qué México quiere ser? Bueno, yo no nací en México, llevo 20 años gustosamente viviendo en este país y a mi llegada vi un México muy distinto al que tenemos hoy. Un México menos estructurado, con algunos problemas más importantes. Durante mucho tiempo he visto como esos problemas se han superado, pero también he visto como desde hace ya algún tiempo parecemos estancados y eso me preocupa, me gustaría ver un México, ser un México con movilidad, con capacidad de adaptación, con capacidad de tomar el talento que tiene y aplicarlo en cambiar las realidades que también tiene. Y eso requiere de algo muy relevante, que es determinación. Pienso que si somos un México más determinado, seremos un México más cercano al México que yo quiero ser. Aunque no soy mexicano, me considero adoptado en ese sentido. ¿Qué nombre tiene? Mi nombre es Luis López Panadero, estudié Ingeniería Física, soy generación 95.